Ablandar. Poner blanda y malearle la grasa con rodillo a mano. Es sinónimo de poner a punto de tomada la porción de masiquilla. Para dar textura a mujer y banda. Dar con su presencia de los firmes, la masa y la masa de una cámara con ayuda de un rodillo.